muy buenas noches tardes noches o como sea como te pille bienvenidos al canal un día más un día excelente un día fantástico además me alegro un mogollón porque en la comunidad estáis bailando de alegría por fin hemos llegado a una zona en la que estábamos esperando tiempo de llegar ha costado vamos también a que le hemos empujado hemos vendido hemos hecho de todo y no había manera y al final la paciencia paga y como dice cristian la impaciencia se paga vamos a os quiero recordar primero está la oferta del black friday de trading view para los que estéis haciendo grupitos y demás quedan unas horas no sé estaros muy atentos porque luego bien las rimadres mías y es una vez al año aunque sea para ti solo la versión plus o la pro normal vale la pena tenéis el enlace aquí si es un enlace de referido no no me dan ni un duro por ello vale son unas monedas internas de estar detenido que no valen para nada y las mismas que me dan a mí te las van a dar a ti o sea que que más te da no pero si es una herramienta que vale la pena vale dicho esto también está la oferta del black friday del curso de trading de cripto salsos ahí lo tenéis también tenéis el enlace aquí debajo así que entrar el que lo quiera hacer que lo haya porque llegará el ciber monday y se acabó pero en el caso de que os recuerdo lo de trading view porque lo de trading view creo que no tienen cierre monday no sé si no recuerdo ningún año me acuerdo al final pero pero creo que no yo sí lo tengo lo tengo hasta el ciber monday y luego ya dios dirá pero ya bastante oferta tenemos así que bien para todo lo demás mastercard que por cierto ya tiene ahí su intercambio que están ahí con ello así que comenzamos a la campanita pues eso suscríbete y dale a la campanita y aquí tenéis la súper mega oferta que además os incluye una clase one to one que la he metido al final y seis meses del canal vive igual la halla así que ahí está para el que la quiera y para que no la quiera pues también está os espera hoy os espera con tranquilidad a todo el mundo le llega a su momento bueno esto no es bitcoin bueno esto es waves que muy bien la respuesta de waves pero bueno vamos a empezar por bitcoin que es donde es lo que queríamos bueno aquí tenemos la línea que hemos visto esta mañana que era la que cerramos aquí 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 y luego la que teníamos del canal paralelo que la podemos puesto punteada y bueno por el justo la zona de intersección donde tenemos varias cositas interesantes que es por un lado la línea de tendencia ascendente por otro lado la descendente otro lado la el soporte horizontal y por otro lado en diario tenemos la media de 100 o sea tenemos una serie de cosas que nos acompañan y que bueno pues que llevamos mucho tiempo detrás de ellas y nos acompañan a pensar que esta es una zona es una zona vale no que esto quiere decir que aquí vamos a parar no esto quiere decir que mañana va a ver una mecha para arriba y nos vamos tú de un no esto quiere decir que mañana nos podemos ir para abajo podría ser también es decir lo que quiere decir es que estamos donde estamos punto que también puede ser una zona de soporte muy importante por la cantidad de confluencias que tiene que es lo que normalmente buscamos pero pero igual que digo esto vale ya sabéis que la fama cuesta vamos a quitar este momentáneamente para que veamos que tenemos esta cuñita vamos a ajustarlo bien a ver saber en qué punto estamos vale este va ahí y este ajusta perfecto para entonces esta cuña del rsi papá 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 de momento parece ser que quiere venir a apoyarse eso que significa que mañana o esta noche o antes de cerrar el día o mañana a lo largo del día o al fin de semana podemos hacer una subida una caída o yo que sé lo que va a hacer no tengo ni idea fijaros que la vez anterior necesitó bajar hasta la zona de 40 39 40 33 40 30 40 28 da igual vale está este punto para empezar a rebotar volver a caer y subir aquí fue donde hizo ese doble suelo vamos a verlo ahora vale porque es bastante interesante ver que aunque suba y luego caiga más arriba como estamos en la zona de destrucción estamos por debajo del 50 que pasa con el precio vale que pasa con el precio pues que vuelve al mismo sitio pum aunque esté más arriba el r6 vale el precio sí que vuelve al mismo sitio entonces bueno esto hay que tenerlo en cuenta porque porque si hacemos una caída y algo parecido subida y bajada será una zona en la que el precio puede volver de una forma más o menos puntual pero puede volver vale lo normal es que sea un un poquitito más arriba puntito más arriba vale si es el final si no es el final será un puntito más abajo es lo que es a ver esto como decía yo no hemos visto muchos comentarios o en el corto que acabo de hacer un rato esto hay que tomárselo también con un poco de humor si no estamos amargados como digo aquí estamos todos voluntariamente todo el mundo está en el mercado porque quiere y has metido tu dinero hemos perdido por si hemos perdido muchas ocasiones hemos perdido en otras hemos ganado hemos ganado procuramos hacer o un por ejemplo aquí en el canal no sé un flow de tal manera pues que la gente gane a mí me encanta que la gente gana dinero y estoy encantado porque porque estamos pudiendo comprar en un precio muy bueno la gente que está en el disco está encantada porque está comprando a precios muy buenos gente recuperando mucho dinero que tenía perdido y eso es una auténtica maravilla eso es para lo que vale todo esto lo demás pues bueno si ganar a más ganar a menos no importa pero esas caras esas expresiones esos comentarios eso es la pera limonera eso es lo que a mí me mola así que bueno por eso y por muchas otras cosas es por la que estoy aquí bien dicho esto bitcoin vamos a ver si hace soporte en esta zona si quiere caer más zonas de posible caída vale lo he dicho esta mañana para mí este máximo que hay aquí debería ser el freno la zona de 48 y medio aproximadamente de momento ni siquiera la voy a marcar porque tampoco hemos perdido esta no tiene sentido y esto es una zona amplia no es una línea vale lo de siempre igual que aquí tengo un rectángulo aquí deberíamos poner un rectángulo inclusivo un poquito más grande vale entonces esto es una zona y no respondemos de las mechas de las mechas yo ya sabéis que yo no respondo porque yo no hago esas cosas bien por otro lado etéreo y ahora vais a flipar vais a flipar con unos valores que os voy a enseñar y me diréis vale ahora entiendo por qué que no hace esto vais a entenderlo porque es la pera limonera etéreo etéreo bueno pues ha ido a la zona de soporte natural vale que llevamos también igual tiempo diciendo tiene una zona una segunda zona en 3650 aproximadamente que bueno no tiene por qué bajar pero bueno también tiene la línea de tendencia o sea en principio ha respondido muy muy bien a esa zona vamos a ver cómo continúa y ahora sí ahora vamos a ir con antes y con las peticiones tengo aquí apuntado ofertas de black flyer fíjalo si soy malo yo vendiendo que me lo tengo apuntado si no se me olvida vamos con la con lo que yo os quería decir en estos días se está hablando de las acciones tokenizadas porque uno de mis objetivos una de las cosas que me gustaría es que la comunidad poco a poco diversificar a de hecho es que he abierto en la parte del curso una parte de mercados tradicionales y yo sé que cuesta pero por lo menos la parte de acciones tokenizadas en ftx es un primer impulso para que vayáis yendo un poquito hacia ese mundo es un exchange en el que podéis tener todo tanto futuros como acciones tokenizadas como spot vale un montón de pares muy bueno mucha calidad europeo 100% garantía bueno 100% nunca hay nada pero pero que es un es un exchange oficial en condiciones vale no un cut exchange de esos que por ahí pero sí que todo esto joder si ayuda a que empecéis a diversificar pues eso es uno de mis objetivos vale para mí es bastante importante y hoy los valores ganadores están aquí es decir si la bolsa y todo estaba cayendo porque por el bicho y resulta que ha salido por ahí una cepa que no sé qué que han metido mucho miedo demasiado rápido todo está como muy preparado y al final a lo mejor resulta que no está mala vale es mala pero está mala sobre todo porque porque las primeras que se tienen que poner las medallas son las las farmacéuticas que han creado las vacunas si su vacuna es una castaña a ver saben que el mundo sigue dependiendo de sus vacunas pero si su vacuna es una castaña y os queda un poquito como el culo entonces tienen que empezar a rebatir un poco todo eso y que este momento sea un bajón y subido en posterior entonces que que he hecho yo pues me ido a avión text a moderna y a pfizer y bueno pues si pones 100 euritos en cada una pam 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 que pasa ya sabéis que envidia me encanta y ahora os voy a explicar qué ha pasado con envidia pero primero biotech 12 por ciento bueno no está mal moderna 20 con 75 por ciento a en este momento ha estado más de eso te han llegado prácticamente veis y veis a las resistencias ambas dos vale pfizer seis y pico por ciento máximo histórico están marcando vale ahí es donde hay que pensar es decir antes de decir lo meto aquí allá 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 ostras si tengo esta posibilidad tengo ftx donde tengo una parte de bitcoin o de tal de lo que sea da igual y tengo acciones tokenizadas haciendo las citas o cien euritos en cada una que ha pasado pues que se han convertido unos cuantos dólares citó más y esto tiene pinta de seguir pero bueno ya veremos a ver fijaros como el pfizer por ejemplo ha llegado a tope arriba una sobre compra importante llegó y ha seguido pimpán con los dientes de sierra pimpán 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 y va a seguir pimpán pimpán y tan y bueno pues ahí sigue subiendo poquito a poquito pero quien se lleva la guinda llevo días diciendo también qué pasa con envidia envidia un 70 por ciento contra bitcoin hoy le sí señor entonces bueno pues no está mal tenemos algunos pares contra bitcoin otros contra el títer otros contra el dólar generalmente vamos a trabajar con los con los pares contra el dólar vale pero bueno hay veces que los pares contra bitcoin también dan unos unas alberías y luego bueno tesla contadores también está bastante bien un cinco y pico por donde ha estado con un 12 una vez así y bueno es un par curioso para curioso cuando menos pero bueno ahí está también ahí está pero sobre todo que pensemos en la contra del mercado si así el mercado va mal por el bicho donde tenemos que apostar aquí aquí y aquí bien techo vale o sea está muy 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 divertido hasta la jornada está muy bien y eso es como está ahora ha estado un poquitito más arriba y bueno dicho esto vamos a ir al mercado pues en nuestro mercado normal de acciones curioso de ctsi como dije ayer de que dibujamos esta línea de mínimos y como la está respetando esto es muy bueno los pares contra el bitcoin hay algunos que están súper súper interesantes bueno los shorts de bitcoin siguen subiendo y los longs siguen subiendo también están ahí haciendo una competencia dice a ver quién sube antes pero bueno la verdad es que que suban los los shorts ya un poquito menos que otros días ayer es que se metió un subidón vale un 44 por ciento antes de ayer ayer bajaron un 8 pero hoy se han metido un 18 está está bien a ver si llega a la media de 200 y hace un segundo en para abajo y que hacemos nosotros boom volamos para arriba pero pero el problema de volar ahora para arriba volar para abajo es complicado es que estamos en fin de semana nos ha tocado en viernes ahora vamos a ver cómo están primero claro antes de seguir estar está bien ver un poco qué ha pasado que el nasdaq ha perdido un 236 fijaros que la apertura estaba plano ha perdido un 236 esto es un mundo vale tenéis que entender que esto es un mundo nueva york al final fijaros qué pasa con nueva york nada está el festivo esta luna lo tenemos nueva york el s&p 500 otro 267 fijaros la castaña que se está metiendo la zona de soporte que teníamos dibujada previa donde ha parado por la mañana ya se la está comiendo y se viene a su soporte natural vamos a ver cómo cierra quedan dos horas y media súper importante como cierre esperar un rebote lo normal sería un esperar un rebote en esta zona o inclusive que el lunes viniera tocase y fuera pero vamos a ver qué narices es lo que pasa esta primera línea que tengo no es preocupante que la pase pero esta otra segunda así sería bastante preocupante con lo cual yo creo que para el lunes se pueden encontrar confluencias entre la media de 50 ciclos y el precio pero bueno vamos a ver cómo cierra lo importante es ver cómo cierra porque esto nos va a decir mucho evidentemente sí pierde un 267 el s&p 500 y bitcoin pierde un 8 por hombre alguna correlación tiene que haber yo no digo nada pero alguna correlación tiene que haber pero bitcoin pierde bastante más hombre también gana bastante más cuando sube eso esto es así en la volatilidad que es por lo que nos gusta y el oro el oro que se estaba inflando a primera hora y al final con se ha quedado en verde pero está en verde cosa que no pueden decir otros pero ahí está ahí está haciendo su su paradinha vale porque se estaba metiendo una castañita aquí bueno una castañita a saber que estamos hablando de un 5 por ciento vamos a hablar de pensar que que lleva un veintitantos como el euro digo como el euro como el bitcoin o sea nada que ver bien dicho esto continuamos a bingo vale la bolsa es muy mal y bueno el dólar index 0 78 otro castañazo que se ha metido nosotros deberíamos haber subido sí pero no tener no es una subida de efecto inmediato y menos siendo viernes a lo mejor el fin de semana lo aprovechan y hacemos algo pero cuidado con los gaps que se pudieran abrir y vigilar ese ponerles ahí un taponcito y cuidadito vale el fin de semana tener cuidado porque puede ser súper volátil bueno vamos a dejar está en bitcoin y vamos a irnos a pares contra el dólar venga ya más habéis pedido unos pocos vamos a verlos bueno esto ya en el carro y los ponía como ejemplo a la mañana y también ponía como ejemplo a la mañana esto que pasó en el nkr vale que la zona de soporte la perdió tonteo aquí y salió disparado vale y eso que esto es contra el contra el dólar contra el bitcoin más todas más es mucho más significativo y a waves le pasa algo similar está en una zona de soporte además pedís aquí el puntos estas zonas es su soporte natural es brutal vale ha venido ha tocado y de repente bus para arriba y si lo vemos también y vuelvo a decir quita así recupero un poquito estamos bien pero me gusta un poquito más arriba de quiero ver con estas guaves vale aquí está el web space algo muy similar a lo de ankr pam pam está jugada jugueteando cae que me pierdo hay que me voy y pum para arriba y si vemos lo que ha hecho en el kr igual pues como aquí me voy pum para arriba luego se apoyó y pum para arriba y ese es un camino muy similar que yo creo que va que va a servir por eso estoy dentro tan sencillo como eso también tengo hay unas titas vale que bueno estamos aquí en 11 37 es aquí más o menos estos 11 38 bueno 11 37 pues bueno eso ya lo ganamos está fue la primera entrada segunda entrada tercera entrada tenía una cuerda aquí abajo pero dentro pues mala suerte que le vamos a hacer aquí vale pares bueno pues con pares contra el dólar tenemos al store ankr a rdr ganando bastante bien bueno el gala todavía sigue aguantándose un poquitillo pero después del latigazo que ha metido hay mucha gente con mucho canguele aquí abajo porque claro desde el máximo de ayer bueno desde el cierre de ayer a abajo pues es un 16 por ciento y bueno pues hay mucha gente apostando muy fuerte en gala games yo creo que va a seguir subiendo o sea esto está interlatable puede que en algún momento tenga que hacer o debería de hacer aquí una banderita para relajar un poquito la tensión que tiene aquí y poder subir vamos con las peticiones el manuel pidió phantom tengo un problema vale que no sé qué phantom es porque es que luego nos vamos aquí al mercado si yo pongo phantom tenemos phantom contra el títer pero luego hay otro phantom que es con ph y hay que saber cuál de las dos es la phantom de toda la vida es esta pero que bueno bueno si la más está 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 que está aquí porque no está ni más ni quitada así que pero luego hay otra phantom protocol vale que no sé si es éste el que el que quiere ver entonces dime cuál de ellos es y lo hago en canto de la vida vale manuel mister heart killers pide blog vale blog yo digo lo de siempre vale lo que siempre digo con esta cripto creo que es algo para ir guardando ir intentar acumular e ir guardando la 12 centavos sigo pensando que es un chollo y se ha venido de maravilla al precio anterior no ha cerrado por encima así que de momento ha cerrado por encima de esta zona le toca pasar un siguiente escalón en el momento que esto siga andando va a seguir pero y si en el caso de que hiciera una m sería la pera limonera decir doble techo y para abajo guau porque vamos a hablar es para meter hasta el perro pero no yo lo dudo bastante yo creo que ahora aquí tiene un canal el page tiene poca historia entonces en diario se ve un poquito diferente pero en cuatro horas veis que tenemos aquí un canalito por aquí y un canalito por aquí vale y bueno pues está ahí trabajando en ese en ese plan vamos a ver qué tal qué tal sigue con él y a ver si lo respeta y sigue trabajando pero bueno de momento muy muy bien blog y es para ya digo para mí es un hall que ha hecho que es importante vale para que veáis cómo se comporta técnicamente perfecto es decir veis este máximo lo pasó se ha apoyado en él una vez que se ha apoyado en él vuelve otra vez a la carga aquí veis estos dos máximos que hizo aquí los pasó se apoyó en ellos veis el cierre aunque la mecha se vino más abajo no importa volvió a ir hacia arriba y se volvió a apoyar en una zona que era súper súper importante que es esta de aquí atrás vale decir ha ido retesteando todas las zonas he ido subiendo a esta ya la tiene re testeada bueno testeada no retesteada ha testeado una vez vale puede venir y testear otra vez por supuesto pero la pinta que tiene de acumular ir acumulando muy despacito y otra vez y otra vez hay veces que yo sé que las velas de diario parecen cortas pero es un mundo porque claro tal y como se ve en la gráfica es una auténtica barbaridad muy muy bien el comportamiento del blog y ahora mismo el objetivo fijaros que de este último retroceso que tuvo ha cumplido justo el tp1 en esta zona tp2 en arriba siguiente pues ya se nos va al cierre fijaros cómo coincide exactamente el tp3 con el cierre de estas velas ahí en la zona de 0 16 pasa ahí está clavadito clavadito vamos a ampliar un poquito para que sea mejor porque sea un poquito fatal es que estos cierres de aquí de las velas ahí vamos justo tp3 entonces muy probablemente va a seguir está haciéndolo muy bien y iba a seguir subiendo sólo que yo creo pero vuelvo a decir que si la tienes para para trading pues bueno si ya sabes que cómo se comporta técnicamente se está comportando bastante bien mientras siga en este canal pues lo que hará será subir aquí habrá que vender y cuando haga el apoyo es comprar o esperar a que hagas ahora bueno acaba que hacer un apoyo hace poco pero bueno si hace otro comprar si sube esperar al siguiente apoyo comprar para luego vender depende de cómo de este si ya estás dentro hay que esperar a que suba cogerse tp3 vale la otra que no tiene marcado en el 0 16 aproximadamente un poquito antes por si acaso y ya está vender y esperar a comprar y así se depende de la estrategia que tenga cada uno alex alex que pide hay de ex y de ex y de ex tengo por aquí de ex lo tengo por aquí seguro y de ex aquí está tengo además dos de y de ex que me pasó el otro día que tiene más historial aquí no si para que sea que tiene más historial pero claro que es el de de ex tiene una zona de soporte clara clarísima que ya tocó ha ido superando y tiene una un estado en un alza no ha pasado el máximo anterior esto es un problema claro que ha pasado que se iba para arriba y con tal y como está el mercado vamos a ponerlo en un día mejor pues bueno pues se ha venido abajo parece que tuviera una zona aquí un poco siniestra pero importante vale el importante de cierre de hoy que no cierre por debajo de estas velas esto es súper es muy significativo quiere decir que puede ser un mínimo superior incluso la mecha está por encima esto es muy importante parece parece que es algo que no es significativo pero sí lo es tanto la mecha como el cierre no hace sombra ninguna sobre la anterior con lo cual aunque mañana pudiera ser rojo es posible que luego se nos dé la vuelta creo que tiene claramente el objetivo de 0 38 y a partir de ahí vale tiene que salir de este canal porque tiene un canal paralelo que sí vamos a marcarlo para que se vea que ya se ve ya es está es algo que que se ve vamos a marcarlo como resistencia vale es una zona no es esta línea exactamente vale pero bueno para que sepáis de dónde viene bueno viene de más atrás desde este apoyo es decir que yo me puedo venir aquí para traerlo aquí junto más o menos con esa zona de cierre es tal y aquí tenemos un canal claramente marcado en el que ha estado trabajando y que necesita salir de él si vuelve a tocar y no puede es posible que se te venga a la zona de 0 24 una zona de compra muy muy buena porque ha respondido claramente aquí claramente aquí y arriba igual a tiro para abajo aquí 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 un montón vale entonces bueno estate vigilante invigilando invigilando en cuanto a en cuanto a polis polis que me ha dicho que era un toque en su medio en megawai parecido a xs o cosas tenemos que hacer una jornada de puertas abiertas que quiero hacer no sé si es poli polis o yo es escrito polis y debe ser este no podéis es éste está en ftx entonces lo tengo yo en la parte de de ftx pero si lo tengo porque no a ver poli aquí lo tengo es éste imagino que es éste no sé si es éste pero es el polis si es éste que creo que sí vale fíjate que igual que en el caso anterior tenemos vamos a ponerle más o menos ahí vale este canal apoyo resistencia resistencia ha intentado pasarlo falsa salida pum abajo se ha apoyado perfectamente la media de 50 esto es en un día vale vamos a poner la parte inferior del del canal vamos a ponerlo como soporte y la parte superior vamos a ponerla como resistencia muy poco historial esta es la pena que técnicamente difícil pero bueno la cuestión es que intenta venir a romper el canal no ha podido sí que es cierto que la media de 50 días le ha soportado bastante bien de momento y bueno a ver cómo cómo avanza en el momento de rompa el canal se irá a buscar la zona de los 12 79 y la zona de los 14 55 vale estos dos cierres que hay aquí y aquí vamos a estar muy atentos por lo que me has dicho es con una especie de token tipo xs o algo así en un juego me quedo más o sé con esa parte de este a ver me quedo con esa parte del comentario porque creo que es interesante ya me pones en comentarios algo sobre él y me voy a si es este yo creo que debe ser este lo tienen efe tx así que bueno pues mira aquí aquí estamos para traerlo que más que más que más que más pues bueno lo que estaba comentando que hace una jornada de puertas abierta decir una un maratón de estos de sábado y domingo aquí papá papá hasta las tantas de la noche viendo cosas viendo tal que os conectéis que podéis entrar en directo hacerlo voy a hacerlo por por zoom vale para que cualquiera de los que estáis ahí pues podéis entrar si os parece bueno y queréis hacerlo me lo decís lo iré diciendo en varios vídeos y ya veremos en qué fecha podemos hacerlo vale pero el fin de semana para que podáis estar ahí que tenemos jesús de flamengo diabólico pescatero pescatero no pescador mayorista no limpio pescado bitcoin euros hombre 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 bueno bitcoin euros lo tengo de aquí vamos a poner aquí mi amigo bitcoin es curioso que ha llegado aquí pon aquí esté parando voy a hacer otro doble suelo y luego ya tiré para arriba eso lo que debería hacer más que bueno puede hacer así esta zona se resistencia volverá a caer pop y a partir de ahí ya intentar escalar que coja unos buenos crampones y si y sigue hacia arriba pero bueno vamos a ver bitcoin contra el euro aquí lo tenemos el señor bitcoin contra la verdad más que jodido tiene suerte aquí está está libre está como un caballito es parece un caballito de mar pero zonas de soporte claro el soporte natural contra el euro varía un poquito vale porque ese es el distinto es un poquito distinto aunque la gráfica sea tal y tenemos que fiarnos de lo que pasa contra el dólar en contra el euro tenemos zonas de apoyo posible apoyo vale un poquito diferentes porque el euro testea un poquito más las zonas es más meticuloso es europeo es lo que tiene que es un poquito más de abueletes entonces vamos a ponernos aquí más aquí no aquí es un poquito más arriba estoy marcando estos tres niveles uno por este punto este punto este punto vale son varios puntos en los que aquí en los que se ha apoyado este otro que es la parte inferior este apoyo de aquí vamos a verlo aquí este apoyo que hubo aquí este apoyito que hubo aquí este apoyito que hubo aquí vale son zonas intermedias porque nunca sabes cuál es exactamente la que va a pasar y bueno yo creo que esta zona está bastante clara porque la porque la he marcado y además aquí pues tiene una zona de apoyo aquí tiene otra zona de apoyo aquí la hemos perdido era nos va a hacer de resistencia es una zona no es el punto exacto hay que tomárselo al pie de la letra entonces nuestra zona en euros está en la zona de 46.221 creo que debería ser un soporte lo suficientemente sólido y veis y los 44.616 tenemos ahí 1400 pavetes más o menos aquí en esta zona en la que debería ser un soporte muy muy sólido dicho esto creo que la zona en la que estamos ya puede ser un soporte ya puede estar bien y tirar pero primero te deberíamos de pasar la zona de los 49.000 euros vale si no pasamos la zona de 49.000 euros podemos sufrir un poquito además una cosa que tenemos aquí que es interesante que en los dólares no está tan clara vale para mí es esto esto por un lado y está aquí y hay más o menos vale podría ser ésta o podría necesitar venirse a ésta vale son las zonas que yo creo que puede tener marcadas vamos a ver al principio 46.221 debería de ser más que de sobra más que suficiente que coincidiría más o menos con esa zona de 51 52 de los de los dólares en cuanto a avax joder tú sabes mucho anda que pides cosas otro otro si barita si barita bueno avax muy bien el rebote que ha pegado hoy ha sido importante a pesar de la caída fijaros como estas velas de cuatro horas han pasado la media de 100 y están intentando irse a esta apertura de vela y este cierre de vela que hay aquí porque porque es una zona donde se soportó y rebotó entonces ahora va a ser en resistencia de hecho la mecha ha llegado al punto pero bueno parece ser que los cuerpos quieren seguir aunque sea poquito a poco nos quedan siete minutos para cerrar esta vela y ya ver después que hace la última del día es complicado vale es muy complicado porque estamos a viernes y es que esa es la faena pero bueno las altcoins no se ven tan afectadas como se puede haber afectado por ejemplo bitcoin y ethereum por por el efecto de fin de semana de este fin de semana de verdad habrá varias oportunidades seguro pero como las hay todos los días si tenéis liquidez fantástico he visto que más de uno ha hecho muy bien los deberes y tenía bastante liquidez otros se han calentado mucho otros tenemos menos también evidentemente hemos estado comprando la caída y pero bueno ese poquito que nos quede ahí pues por si acaso viene más susto la gata pinche entonces bueno a va que se ha respondido bastante bien no ha respondido en una zona de soporte claro vale sí que es cierto que aquí tenemos estos dos puntos pero su soporte así un poquito más importante pues podría ser este pero claro es que quien decide que es este que es este que es este lo va a decir el precio de momento por porcentaje de caída vamos a ponerse en diario porque si no no lo vemos no vemos tan claro vale cuál podría ser este punto de pivote y aquí hay otro con la subida que lleva con la subida que lleva esta caída desde el máximo lleva cinco días un 31 por ciento es suficiente es mucho es poco vamos a quitar el logarítmico para que no nos engañe tanto bueno yo creo que es más que suficiente en cuanto a en cuanto a fibo no ha llegado al 50 por ciento fijaros como se está quedando en el 0 38 es brutal o sea la fuerza que tiene esto si esto se pone a andar mañana para arriba el pepinazo que va a meter es equivalente a esta subida vale está súper fuerte está súper fuerte que con la que haya que con la que ha caído esté intentando cerrar en la zona de 0 38 me da igual que cerrarse aquí un poquito pasado porque la medición luego tampoco no siempre es exacta es brutal es brutal ahora podemos esperar caídas a 0 50 pues claro pues claro aquí tenemos toda la zona de golden pocket que podría venirse a ella y bueno tampoco pasaría absolutamente nada ahora bien brutal es la fuerza con la que está tremendo y si encima la mecha tener en cuenta la voz sobre las velas si la mecha es el 50 por ciento o más de lo que es el cuerpo completo de la vela eso es una vela bastante bastante en buena dentro de lo malo cuanto más mecha tenga menos menos mala es así que a la que se está muy muy bien si sigue si para en esta zona y empieza a rebotar esperar un buen recorrido inclusive en 50 por ciento sería muy bueno pero yo pienso que debe de seguir haciendo banderita porque los tierras está está muy 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 impotente héctor el señor de las olas el máster de las olas bueno estela no sé si lo querías contra contra el dólar o contra la bitcoin esto me lo tenéis que aclarar porque si no es bastante complicado vale bueno de momento ni siquiera ha llegado a esta parte de la tendencia bueno si lo ponemos en logarítmico si veis que muchas veces la diferencia de ponerlo en uno pero bueno como estamos en diario y son muchos días se debe de poner el logarítmico vale es más cómodo de ver más cómodo y que bueno que veis estas cosas si se si se pueden valorar mejor qué tenemos por aquí es una tendencia que bueno tenía una y que la partió ha hecho una especie de pullback aquí que ha tocado que bueno esto es muy poquito tiempo no tampoco a ningún lado pero bueno de momento lo que está haciendo es pelear por hacer este triángulo que hay aquí vale es que aquí esto esto es sería vamos a dibujarlo porque si no papá hasta aquí más o menos vale para que veas pipipi pipi toque 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 está haciendo un triángulo mínimos ascendentes vale y más o menos una zona horizontal en la que está intentando romper cuanto más tocamos esa zona de resistencia más la debilitamos la presencia es que la toque es bastante probable que la rompa así que objetivos posteriores y pues de este retroceso los objetivos que tenemos el tp1 está en 0 49 y el tp2 están en 0 63 0 49 nos puede coincidir con alguna zona interesante pues así a priori no habría que verlo contra contra bitcoin vale pero bueno estos máximos son los primeros que debe de pasar y la siguiente zona de 0 63 hasta los 0 66 ya nos coincide justo con estos máximos anteriores a los máximos y justo el tp3 nos coincide con los máximos anteriores matemáticas coincidencias no lo sé pero ahí esa es la realidad y eso es lo que nos marca ahí está qué más weis 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 bueno hoy se hemos visto un poquito así por encima pero bueno vamos a verla vamos aquí está virgen weis importante vale vamos a ver cómo tenemos aquí una zona más vale vamos a ponerlo mejor al cierre más bonito vale que esté en el cierre de la vela coincide con esta coincide con este apoyo una vez 3 hace por qué lo pongo hay primero estos máximos este apoyo que de aquí aquí se apoyó también aquí fue una resistencia clara clarísima una y dos veces aquí ya no llegó se quedó la media de 100 y aquí se está apoyando con lo cual esta zona tiene que ser una zona de soporte importante porque además que ha hecho pim pam para arriba y no es un pim pam como este de aquí vale porque este de aquí fijaos el cuerpo que tiene perdiendo además confirmando un cierre por debajo de la media 200 no este sabina el soporte ya salió disparado que quiere decir que aquí había muchas compras en esta zona había muchas compras ya lo pedimos vengo varios días hablando de weis porque además parte me gusta qué problema tenemos ahora pues que esta zona que estoy marcando ahora mismo justo nos va a hacer un poquito cabrón cita hacer un poquito es apoyo aquí se apoya un poquito aquí se apoya que se apoya que se apoya aquí se apoya y aquí es ya este hace restricción es que la perdemos resistencia más coincide con la media 200 vamos a ver la batalla que tenemos ahora con la media 200 las medias todavía bueno ya se empezó a cruzar la de 50 con la de 100 hacia abajo pero pero una movida en los precios a un poquitito y se pase 0 22 nos volvemos a ir otra vez rápido la media de 50 y de 100 vale esta zona eso es lo que tenemos que buscar se está comportando bastante bastante bien como muchas aguas hay muchas al coins por ahí que se están portando que están ahí en el ojo del alacán muy bien y oje n a mí weis para que para que veáis una un algo vale un algo yo tenía bueno la tengo la tengo de tener aquí vale aquí os lo cuento por lo cuento porque veis 17 57 aquí la línea que tenía decir bueno vas hasta aquí yo tenía varias tres compras aquí una línea verde otra en el centro y otra abajo qué pasa que la de abajo en vez de 157 bueno digo la dejo en 18 y así no no la dejo justo en el soporte la separa un poquito el soporte pues lo normal que ha pasado que a dónde llega la vela a los 1806 es decir por seis céntimos o seis centavos de dólar ni siquiera seis céntimos de euros por seis centavos de dólar no me ha entrado la desgraciada y se me ha ido para arriba a ver no me duele no porque ya había comprado aquí en medio en 18 30 y lo ha sido y otra en 18 90 estaba vale y ya bueno ya se ha ido para arriba pero pero para que veáis lo que muchas veces es el intentar ajustar incluso y inclusive van separándote de la zona que tienes dibujada jodo pues seis céntimos de de dólar seis centavos pues no ha entrado vemos también que además está llegando a una zona de sobreventa clara clarísima en la que no llegaba vale desde el año 19 importante desde esta zona del año 19 final del 19 no llegaba mirar lo que hizo después del 13 de diciembre bueno un poquito antes empezó a partir del 9 y 10 de diciembre el ras metió un leñazo hacia arriba importantísimo y siguió y siguió y siguió y siguió y a partir de ahí siguió vale parece que es muy poquito vale pero si nos vamos a ese punto en la vida de waves no vamos a ser aprovechaba y tías y a subir de aprovechado desde aquí vamos a ver como cuánto subió desde este mínimo hasta este máximo un 109 por ciento vale 109 por ciento no vamos a contar el resto no vamos a contar ya lo que vino después a partir de ahí que fue brutal pero recordar que no está en este punto de reseí desde aquel entonces la que puede liar que a mí me da igual con que lee desde las compras vale hasta la línea de tendencia que lo digo siempre esto es una 70 por ciento posiblemente la mayoría lo hayamos vendido casi todo antes de llegar ahí yo no digo nada es una opción fantástica bien ya pues ya está está bueno o gen o gen o gen que no lo hemos visto yo me dice la subida de mí bueno haya techo 2 venga o gen tengo aquí unas cosas muy raras yo aquí marcadas en el gen porque estoy en diario estoy yo lo tengo en cuatro horas vamos a quitar esta por un lado voy a quitar esta pero porque la tengo yo aquí es que me parece extraño vale yo tenga lo bar y mi cofala bueno línea de tendencia esta que se perdió bueno que ella vino aquí vamos a pasarla a la siguiente vale un toque la pasamos nos apoyamos vale tiramos a la resistencia no podemos nos volvemos a donde aparte donde tenemos todas estas medidas a la línea de tendencia y ahora está intentando empezar a escalar un veis que aquí tenemos mechas de máximos y cierres vale cada vez más altos 1 2 y 3 vamos a ampliarlo un poquito que tampoco nos cuesta es gratis el zoom 1 2 y 3 y mínimos teníamos ya uno teníamos dos y este tercero vamos a ver si por lo menos nos cierre cierra un poquito por ahí un poquito por encima vale porque si no bueno pues no es bonito las cosas como son pero esto quiere decir que mañana se va a ir o no esto quiere decir simplemente que está cerrando en un sitio que sería mejor que cerrarse un poco más arriba vamos a ver cómo se lo toma mañana el el fin de semana de todas formas o genes que es un buen valor yo esté como esté es es bye 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 una vez que rompes la línea de tendencia tenemos unas posibilidades altísimas sobre todo el momento de rompa esta zona de irnos primero a 1 95 y después a la zona de 3 15 eso es mucho decir solamente desde el punto en el que estamos ahora mismo estamos hablando un 35 por ciento hay otro 35 por ciento a la siguiente paradinha y un perdón 35 digo y un 92 por ciento y un 200 por ciento a el máximo anterior y yo creo que lo hará como cuando y no lo sé exactamente no lo sé pero yo creo que lo va a hacer como poco como poco a esta zona de los 1 96 creo que si llegará pero bueno va a depender mucho de cómo esté el mercado y de mi vuelta ya lo sabéis zonas de compra cualquier toque a la línea de tendencia si se viniera a la parte de abajo evidentemente es zona de compra pero bueno que hoy esté bajando un 10% no lo veo ni preocupante ni preocupante pero tener en cuenta que son monedas en las que están moviéndose muchísima gente y que cuando vienen los días de miedo lo sueltan con mucha facilidad porque porque ha habido bastantes beneficios tener en cuenta que todo el mercado cripto está ganando muchísimo dinero desde el momento que hay un retroceso la gente lo suelta con bastante alegría y hay gente que lo suelta en pánico yo no entiendo vale yo no entiendo esas esas reacciones pero como ya las he vivido y las he tenido también en su día de alguna forma puedo llegar a comprender esas pequeñas reacciones pero hay que intentar controlarlas porque la verdad que el eso es que el miedo es muy malo es muy cabrón y cada uno tiene un umbral distinto es como el dolor hay gente que le clavas una aguja y no siente nada hay gente que va y casi la estás destripando no pues pues eso es complicado medir eso medirlo eso es muy difícil soporte zona de 0 76 9 resistencia zona de 137 9 aproximadamente ahora mismo puede ir del movimiento tanto abajo como arriba estamos en una en todo el medio en zona de nadie en todo el medio también aquí en zona de nadie sí que tenemos una una vertiente alcista en ambos lados ahora que siga yo no creo que vaya a variar mucho y mucho que tengo que mucha gente que ha vendido ayer hoy que venda a lo largo del fin de semana va a resultar va a llegar el martes y van a decir madre mía lo que he hecho pero esto es lo que tiene el mercado eso para que unos ganen pues otros pierden esto es la realidad del mercado es que lo que dice mucho jo es que ya no entra en el mercado porque para que lugar de otros tiene que ver no tú no entras el mercado porque no tiene ni puta idea porque si no entrarías el mercado y saquearías a tu hijo vecinos y si pudieras pero es muy fácil decir no lo yo no haría porque está aquí que se engañan a esta altura de la vida en fin chicos chicas muy atentos al fin de semana vamos a terminar con bitcoin que la vela es muy fea diario es fea de narices no sabemos si va a parar aquí o va a querer seguir sangrando todo lo que baja puede bajar más y no marco todavía la zona pero los 48 la zona 48 48 esta zona que hay aquí minúsculo minúscula zona de pivote pues puede ser una zona hoy tal si perdíamos cualquiera de esas zonas nos tendríamos a la zona de 40 es el soporte más importante que tenemos ahora mismo vale pero yo lo veo complicado pero es que muchas veces he visto cosas más complicadas que se han cumplido tanto abajo como arriba vale y recordar que en el mercado de cripto monedas subimos por las escaleras y bajamos en el ascensor con lo cual puede bajar más de lo que nosotros creemos que puede bajar por mucho bajada estúpida que vamos a pensar por mucho miedo que tiene la gente que joder vaya tela da igual al final puede bajar mucho más de los que nos pensamos así que invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompaña